Con todo el sabor a Puebla, los pipopes Todos los días yo salgo a navegar con mi canoita sobre del río Porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor, cuando un amor se va se presenta uno mejor No vuelvo a navegar en busca de amor, cuando un amor se va se presenta uno mejor El sabor impresionante, grúforo, pipopes Todos los días yo salgo a navegar con mi canoita sobre del río Porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor, cuando un amor se va se presenta uno mejor No vuelvo a navegar en busca de amor, cuando un amor se va siempre siento uno mejor No vuelvo a navegar en busca de amor, cuando un amor se va siempre siento uno mejor No vuelvo a navegar en busca de amor